Sobre Rafael Ramírez hay una campaña brutal para destruirlo moralmente en primer lugar y en segundo lugar él tiene el liderazgo de la ofensiva económica y lo va a mantener intacto y ustedes saben que él recientemente hizo un conjunto de reuniones muy importantes en el mundo financiero internacional que Venezuela siempre está obligada a hacer y toda la campaña que se ha empeñado contra el ministro compañero Rafael Ramírez tiene el objetivo de destruir y dañar a Venezuela en todo el esfuerzo que estamos haciendo de recuperación y de superación de los problemas económicos generados por la guerra económica persistente durante un año, durante un año. Así que no es casualidad, no vaya a creer que es inocente no que Rafael Ramírez, que se va, que no se va, que no se va Rafael Ramírez Rafael Ramírez se queda porque él es el líder del gabinete económico, del equipo económico y el objetivo es destruirlo porque saben que nuestra estrategia es correcta y nosotros en cada campo que nos van buscando en la guerra económica vamos conteniendo el ataque el daño que se hace y avanzando más adelante en un nuevo sistema financiero lo he dicho y lo he cumplido y lo vamos a cumplir. Venezuela tiene, tiene garantizado todos los recursos financieros en bolívares y en dólares para su desarrollo social de infraestructura económica, todo.